El tribunal colegiado que corresponde, el número uno, dictó sentencia. Recuerden que José Casia, el único imputado que quedó detenido por el asesinato de los hermanitos Cruz, en este incidente vial, entró a la cárcel con 10 años de condena como homicidio simple con doble eventual. Y vamos a tomar unos minutitos para explicar esto para que ustedes entiendan por qué cambia la carátula. El doble eventual es, según tu forma de conducir, según el estado del auto, vos tenés que prefigurarte que podés matar a alguien. Por eso se llama doble eventual. En tu mente tenés que hacerte la idea de que tu forma imprudente de manejar, de que no tengas los frenos en condiciones, de que no tengas seguro, de que vayas demasiado rápido, podés matar a una persona. Así entró a la cárcel con esta condena José Casia, con 28 años, y ya lleva 4 años de sentencia cumplida. Recordemos que eran 10. Pero lo revisó la Corte Suprema y dijo, no es homicidio simple con doble eventual, es homicidio culposo agravado. Homicidio culposo es, sos muy imprudente, cometiste una falta gravísima, eso es el agravado por el número de víctimas, dos chicos muertos y una madre con heridas serias, pero no te prefiguraste en la mente que podías matar a alguien, más allá de que no tengas los frenos en condiciones, más allá de que vayas a una velocidad superior a la permitida. Una vez que la Corte Suprema dice eso, este tribunal colegiado dicta sentencia, que es, para homicidio culposo vamos a dar la máxima pena, que es 6 años, y vamos a inhabilitarlo para conducir por 10 años más. O sea, entiende que hubo delito, entiende que hubo responsabilidad, pero que José Casia no se prefigura en su mente que puede matar a alguien de esta manera de conducir. Ya vamos a entrevistar a los padres, que aunque están dolidos, entienden que la máxima pena de 6 años es algo parecido a una pena justa. Pero ahora vamos a hablar con el abogado defensor de José Casia, con Carlos Moyano, a quien saludamos. Bueno, si más o menos está bien dada la explicación, ustedes insistieron desde el principio con esto, José Casia no quiso matar y no hizo las cosas para matar, pero sí fue muy imprudente y merecía una pena al respecto. Sí, sí, nunca se habló de una inocencia, ni se pidió la inocencia de Casia, sino de que sí, era un homicidio culposo, agravado por el número de víctimas, tampoco. Hay varios supuestos ahí, el exceso de velocidad tiene que ser más de 30, iba solamente a 12 sobre exceso, alcoholizado, también es uno de los supuestos, pero no iba alcoholizado, ni con estupido de paciente, cruzado un semáforo en rojo. Bueno, el único supuesto que se daba en el artículo 84 bis, el segundo párrafo, era ese de las dos víctimas fatales, por eso también coincidía con el pedido nuestro, que era el homicidio culposo agravado. ¿Y no tener el auto en condiciones, eso puede ser un agravante? Eso se meritúa, pero no, o sea, lo usaron para condenarlo con dolor eventual, no tener el auto en condiciones, no está eso, si por ejemplo que se fugue o que no asista a las víctimas, no está eso en el artículo, pero lo han utilizado para merituar la pena y merituar anteriormente la calificación legal. Doctor, usted entiende que esta pena es más justa, ahora el común de la gente quizás tiene un pensamiento simplista, esto es decir, mataste a dos chiquitos, tenés que tener una pena muy grande. Quizás no sea tan fácil de explicar que la pena no repare el daño. Sí, y también, para mí es fácil o simple, por como soy yo, hay que ponerse en los zapatos del otro. Por ejemplo, vos si tenés un hijo y te ponés en el lugar de que lo podés matar, y si tu hijo es el que se le cruza un camión, yendo a 10 kilómetros más de la máxima, porque el camión se frenó porque venía otro tipo de alcoholizado, y por eso derivó un accidente culposo, sin alcoholemia, se bajó, le hizo el RCP a las víctimas y colaboró en todo el tiempo, estuvo preso tu hijo 10 años o 20 o 25 años, que le pidió la querida a 25 años, por lo que uno entiende de un pacífico culposo. Es simple, solo que siempre nos ponemos en el lugar de la víctima, de la víctima que ha fallecido. Y sí, pobre gente, pobres padres, pobres criaturitas, es lamentable el hecho, pero no es un homicidoloso, no es por una cuestión de una negligencia, o una imprudencia, una impericia, darle 25 años a una persona. Después va, entra a tu casa alguien, o te peleas con alguien, te clavan con un cuchillo, y te dan 8 años de pena, que es el mínimo, y si es con un revólver y te matan con un arma de fuego, son 10 años y 6 meses. Entonces, ¿cómo justificar una pena de un pedido de 25, 20 años, o 10 años, como lo terminaron dando, si un dolo eventual, o sea, que no quiso matar y al homicida, le van a dar 10 años, 8 años, 9 años, queriendo matarte? Entonces, no hay incumplencia. La última, doctor. Pena máxima dentro de lo que es homicidoloso, 6 años, José Cáceres ya cumplió 4, ya pidió usted ante el tribunal, la prisión, no es prisión domiciliaria, es libertad condicional. ¿De qué se trata y cuándo se la van a dar? Porque tienen que hacerle un par de pericias antes. Sí, se pide, en realidad, se pide el cese de prisión preventiva, porque cumpliría con la libertad condicional si estuviera condenado con condena firme. Entonces, te habilita el código a pedírselo. Estas pericias pueden demorar una semana, dos semanas, tres semanas. No es mucho tiempo más en lo que puede llegar a estar detenido el señor Casi. En poco tiempo recupera la libertad. Estos dos años que le quedan, tiene que presentarse en penitenciaría. ¿Cómo funcionaría esta pena que le queda por cumplir? Sí, se le imponen reglas de conducta, generalmente en el patronato del liberado, en penitenciaría una serie de reglas de conducta, pero uno ya tiene la provisión de manejar, por ejemplo, que sería lo que más lo va a condicionar. ¿Puede volver a trabajar, por ejemplo, en estos dos años? Perfectamente, sí, puede hacer su vida normalmente, solamente tiene que asistir ahí cada tanto tiempo, le pueden decir cada tres meses a firmar, o decir que está trabajando. O sea, lo que apunta el derecho penal es que uno se reinserte después de estar preso en la sociedad. O sea, debe trabajar o debe estudiar. O sea, esa resocialización del reo es lo que apunta en realidad el derecho penal, no una sentencia ejemplificadora, sino de insertar a la persona que delinquió nuevamente en la sociedad. Usted nos ha contado que es una persona muy tímida que habla muy poco. ¿Sabe si está arrepentido, si expresa arrepentimiento por lo que pasó, si trató de contactar a la familia? Contactar a la familia no, porque es algo bastante complicado. Pero sí, arrepentimiento siempre me lo manifestó, lo manifestó. Dicen que no es creíble el arrepentimiento. O sea, lo demostró, aparte, hay conductas, uno se da cuenta, si uno se baja, asiste a las víctimas, o si uno se da la fuga, bueno, ya uno ya está, es la forma de conducirse, su carácter es ese, no es una persona que no va a estar arrepentida. Sí se expresa a lo mejor una persona tímida, pero se expresó, lo volvió a expresar hoy nuevamente, bueno, dicen que no es creíble la familia y bueno, también hay que entender a la gente que se falleció a dos niños. Ya lo despedimos, quiero saber si Sergio o Marisol tiene alguna pregunta para usted, ya lo despedimos, doctor. Sí, Julián, una pregunta de cada uno, preguntarle ahí, consultarle por tu parte al doctor Moyano, ¿cómo está casi a hoy, al margen del representante, para este juicio, cómo está su estado de salud, su estado de ánimo, y qué versión tiene de todo esto, al margen de lo que dice el abogado y expone, cómo está él y qué análisis hace del accidente, si lo ha podido hablar el doctor con su defendido. Perfecto. ¿Cómo está casi a hoy de salud y emocionalmente? Y si él tiene, si ha podido hablar con él, la propia versión de cómo fue el accidente, cómo lo vivió él desde adentro. Sí, sí, él lo que manifiesta, y no le dejo de creer, porque recordemos que él iba con la familia, y el dolor eventual que uno se tiene que matar a alguien, y se tenía que pensar que podía matar a alguien. Si vos tenés que pensar que te podés cometer un accidente, también estás pensando que vas a matar a toda tu familia, no a él, por un lado suicida, y por otro lado homicida, viva con los hijos, con la mujer, con la sobrina, toda la familia. O sea, a ver, es difícil pensar que una persona se va a representar, que puede matar a toda la familia, y lo mismo va a seguir manejando. Entonces, por ese lado, yo le creo, él está de salud, está bien, y emocionalmente, la verdad, es una persona que no se expresa mucho, y yo tampoco soy perito en el tema de las emociones. Lo que sí, por ahí, lo que se expresó de esta responsabilidad, si bien tiene su responsabilidad, hubieron otros dos conductores infringiendo normas de tránsito, uno alcoholizado, otro cruzando un camión, y bueno, por eso se esgrimió que no era la pena, la máxima, o la correcta, el dolor eventual, y aparte, uno pasa hoy por la costanera, y es una autopista en la cual tiene semáforo, se han arreglado las cadres, se ha hecho mucho de la parte gubernamental, desde antes, no por este accidente, o sea, también se ha implementado la RTO obligatoria, que debe ser obligatoria, si esa persona no pasaba, ese auto no pasaba, la RTO lo frenaba, o sea, son todas cuestiones que lo hace el gobierno para frenar todo esto. Ahora, si eso era necesario en ese momento, es toda responsabilidad de Casia, es solamente responsabilidad de este muchacho que tuvo una... y no tuvo intención de matar, fue una negligencia, en vez de volantear para un lado, y se volanteaba para otro y no mataba, y bueno, el destino fue así, lamentablemente, pero no es un homicida con intención de matar como se quiso hacer en un principio. Juli, una duda. Perfecto, ¿alguna otra pregunta para el doctor? Sí, escucho. Una duda, ¿está con domiciliaria Casia en estos momentos? No, la podemos responder, no, ¿está en la prisión? ¿Está en Bolón Sur Merca, Casia? Sí, 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 está detenido en San Felipe. San Felipe, y cuando recupere la libertad, le quedan estos dos años de condena, pero él ya puede hacer su vida tranquilamente, o sea, puede salir de su casa, puede trabajar, digo, ¿se llama libertad condicional estos dos años? Estos dos años, sí, en realidad después le tiene que hacer un trámite, pero sí, es la libertad condicional, en realidad es un cese de prisión preventiva porque podría tener la libertad condicional. Después, lo que se hace, si se lo deben otorgar, es que se pasa al juego de ejecución, queda firme la sentencia, que no está firme, estando firme, ahí sí se le pone la libertad condicional. Claro, pero no es prisión domiciliaria porque él puede salir de su casa, puede hacer vida normal, como nos explicó. Exactamente, él puede salir a cualquier lado, hacer su vida normal, solamente que le ponen reconducta, no estar alcoholizado en la vía pública, no tomar a estos pacientes, presentarse cada tres meses, son cuestiones bastante simples de cumplir que lo ha hecho toda su vida antes de este lamentable hecho. ¿Cuántos años le quedan? Dos años de contacto, un poquito menos, sí, un año, 11 meses y 20 días, 10 días. Perfecto, escuchamos. La última pregunta de mi parte, ¿hacia dónde apuntan las pericias que hay que hacerle a Acacia? Para que nos responda ahí el doctor. Perfecto. ¿Esas pericias que le hacen a Acacia, hacia dónde apuntan, qué tienen que determinar? Bueno, ante la pericia lo que se hace es el cumplimiento de los reglamentos carcelarios, un informe nada más, tiene sanciones, no tiene sanciones, llegó al máximo de la conducta ahí adentro por el tiempo que estuvo atendido. Después la pericia, lo que tiene que verse es la reinserción social, ese es el punto de la pericia, o sea, si está para estar nuevamente en sociedad, si se meritúa, si volvería a delinquir, no volvería a delinquir. Entonces, todas esas cuestiones son las importantes que una persona, que es el fin, que muchos confunden al derecho penal y a la justicia, el fin del derecho es resocializar a la gente, no castigarla y dejarla encerrada como un animalito hasta que pague el daño que produjo. Lo principal es que toda esa gente se resocialice, y a eso apunta la pericia, a ver si él ya está resocializado. Estamos hablando de un delito culposo, no es necesaria tanta resocialización para una persona que ha cometido un delito por una negligencia, ni siquiera lo maquinó. ¿Usted entiende que le va a ir bien en esas pericias? Sí, no, es que ya le han hecho pericias previamente, que me ha pasado en muchos casos, la pericia psicológica para la domiciliaria. En muchos casos, por ahí sale mal y me la han concedido, hay jueces que dicen que no es necesaria, y hay jueces que hasta me la han otorgado sin una pericia, una prisión domiciliaria. En el caso de él salió bien la pericia y no se la quisieron otorgar. La verdad que es un caso que tiene sus aristas, es un caso muy mediático y con un lamentable desenlace, que es la muerte de dos niños pequeños.